Bueno, he recibido una llamada y se me ha ido el vídeo pues a hacer puñetes. Bueno, deciros que estoy haciendo una salsa de tomate. Este tomate es natural, lo he triturado. Lo he triturado, lo he pasado por el chino, le he puesto media cebolleta triturada también, le he puesto ajo perejil, un poco de asado, un poquito de pimienta, muy poca, y la... Ahora no me sale. Cuando me salga ya le diré, ahora se me ha ido de la cabeza. Y lo voy a dejar que se reduzca bastante. Quiero hacer un bacalao. Y tiene que reducir bastante, así que yo ahora mismo lo tapo y lo dejo que reduzca. Mirad, mirad como ha quedado el tomate. Ya veis que ha quedado bastante reducido. Como yo esto lo voy a poner al horno. Mirad el bacalao. Es bacalao a punto de sal. No tiene mucha... Y ahora lo voy a poner aquí encima. Y lo vamos a poner al horno. Primeramente lo vamos a poner un poco de tomate debajo. Y después lo vamos a cubrir con el tomate. Y le voy a poner unas tiras de tomate, hay de tomate de pimiento, de este pimiento de lata. Mirad. Y con lo que cueza en el horno, pues bueno, quedará muy bueno. No le he puesto sal. No le he puesto nada, muy poca. La voy a probar. No, está aún bien. Y ahora yo voy a poner el bacalao encima. Yo voy a poner al horno, pues como unos 15 minutos al horno. Queda muy rico, la verdad que queda muy rico. Tiene el orégano, no me acordaba cómo se llamaba. El orégano tiene un poquito, nada de pimienta. Y ahora le voy a poner el tomate, al pimiento. Y mirad, veis, lo voy a poner de este a tiras. Lo meteremos al horno. 15 minutos. Y se terminará de hacer el tomate y el bacalao. Mientras tanto voy a hacer un arroz blanco. Y os voy a enseñar cómo lo presento yo. Ya veis, tiene buena pinta. No está fuerte, porque el tomate, pues, es natural. No está fuerte. Está muy suave. Y ahora nos vemos. Bueno. Y ya os voy a enseñar cómo yo hago el arroz. Para acompañar. He cocido el arroz. ¿Eh? Arroz de olido. Con agua y sal. Nada más. Y ahora le vamos a poner aquí en la paella. Con un poquito de aceite. Aquí le pone mantequilla. Normalmente. Lo que haré ahí. Y ya le vamos a poner aquí en la paella. Gracias. Y ahora voy a poner el arroz y se va a freír, vamos, lo voy a freír un poquito, voy a poner un poquito de pimienta, un poquito de sal, alguna chica me lo había dicho, como hacía yo el arroz a la compañera, bueno, yo en mi casa yo lo hacía así, con los hijos, y se se ve, vamos, lo dejo que se fría un poquito con el aceite, mirad que está muy suelto, no está pastado, yo lo he pasado por agua cuando lo he cocido, para que se le vaya todo el almidón, y ahora pues, cuando esté un poquito, no mucho, porque si no después se reseca, yo la verdad que lo paso muy poco, y hago así. Bueno, escucha, tengo un molde, este es mi molde, ahora son más modernos, pero no siempre usaba una taza, y nada, pues, este era el molde que yo tenía, y para hacer los huevos a la cubana, pues también lo hacía así, y es un arroz de acompañamiento, para todo tipo de... ¿la veis? como ha quedado, aquí se le puede poner huevos, se puede tomar té, lo que quiera, yo le voy a poner el bacalán, mirad como ha quedado, ¿eh? que pinta tiene, ya puede tenerlo unos 15 minutos, en el horno, es muy suave, la verdad es que los trozos han de... vamos, que se han quedado muy pequeñitos, pensaba yo que había aquí bacalao para ir regalando, y que va, tiene muchísima agua, y ahora voy a coger una cuchara, y le voy a poner un poco para durmar, lo hago así, y está de muerte, si le queréis poner, lo que queráis, es un arroz, lo podéis, queda muy, muy, muy meloso, bueno, esto se tiene que limpiar, porque ha quedado, una guardada, y se tiene que limpiar, ¿vale? pues mira, hoy esto ha sido, mi receta de hoy, mi comida de hoy, un arroz, un bacalao con tomate natural, que lo he, pasado por la, ¿sabéis? lo he pasado por, el turmí, o por la batidora, y, lo he tamizado, pasado por el, colado chino, y lo he hecho, y bueno, pues he puesto el bacalao, y al horno, al horno 15 minutos, he hecho el arroz, y mira, es un plato, que queda, muy bien, y, y que bueno, pues, está muy bien, y bueno, perdonadme, estoy muy sudada, muy sudada, estoy muerta de calor, y perdonadme, que hoy el delantal, no me lo haya puesto, pero, es que hace muchísima calor, ¿vale? pues venga, deciros que muchos besos, muchos besos a todo el mundo, y, y que ya sabéis, aquí estoy, y, para lo que me queráis preguntar, para lo que me queréis, comentar algo, pues nada, aquí estoy, un besito, un besito muy fuerte, un besito muy fuerte,